¡Ay, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Y me metí por el capi! ¡Me lo empuje todavía! ¡Rebada! ¿Se está golpeando ahí? Ahora sí... ¡¿Ahora sí?! Necesitamos un favor, a ver si me comunican con el tránsito para, o mandan una patrulla de tránsito, que hay un, a ver una cabroseta, esto, está utilizando la vía del, del, del local del mío. Estamos frente a Unicentro. Bueno, gracias, me vamos a hablar. Es de Comepal, la 4504, el número interno 4504. Placa. Placa B. Valle, Bogotá, Valle. Vea, Valle, Bogotá, Valle. Ah, ya salió. Ya, 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 ya salió. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, gracias. 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 Gracias por ver el video.